Contestando tu pregunta, Fernando, si me permites, de entrada comentarte que ha sido una acción recurrente por parte del gobierno central de tratar de aglutinar muchas de las acciones que le competen inclusive a las autoridades locales, en este caso a las entidades federativas. Ha concentrado decisiones o tratado de descentralizar decisiones políticas, inclusive decisiones administrativas, mismas que sí han limitado en gran medida a muchas de las acciones que tenemos y debemos de llevar a cabo los gobiernos estatales. Una de ellas es de todos conocidos la reducción de presupuestos de muchos de los programas que anteriormente llegaban a los estados y no necesariamente a través de los gobiernos estatales, simplemente programas y proyectos que deben de aterrizar como al campo mexicano que hoy desafortunadamente no están llegando. Otra de ellas tiene que ver con muchos de los fideicomisos y fondos que se tenían para infraestructura, para mejora de puertos, para mejora de los cruces fronterizos. Todos ellos tienen una finalidad, ser más competitivo en nuestro país y con ello poder atraer más inversiones a nuestro país. Y una tercera, no menos importante, tiene que ver con algo que ya se mencionó aquí, es las limitantes que tenemos con la repartición de los recursos públicos que al final del día, en su gran mayoría, son recaudaciones que se dan en los estados. Al día de hoy, como ha sido desde hace ya muchas décadas, son los estados los que están sosteniendo a la federación, les guste o no, esa es la realidad. Estados que son altamente competitivos, estados que generan mucha riqueza, que generan empleos y que recaudan gran parte de los impuestos que hoy en día tiene el gobierno central y que desafortunadamente no hay una distribución adecuada y equitativa y nos está limitando. ¿Qué opciones tenemos nosotros? Ya lo mencionó mi tocayo Francisco Domínguez. Por supuesto que continuaremos con el diálogo con el gobierno central para buscar siempre, a través de ese diálogo y entendimiento político, llegar a acuerdos. De lo contrario, por supuesto que se tienen otras alternativas. Las alternativas son irnos por la vía legal. Por un lado, a través de la ley de coordinación fiscal, probablemente controversias constitucionales parciales que nos permitan, en un momento dado, de que no solamente se nos esté recargando con mayores responsabilidades cuando no se ve reflejado con un respaldo económico para hacer frente a las situaciones que estamos hoy en día presenciando. ¿Qué mejor muestra del serio problema de la pandemia del coronavirus, donde los gobernadores, de una manera muy respetuosa, con mucha congruencia, pedimos recursos extraordinarios para poder enfrentar un problema que también es extraordinario y que desafortunadamente hemos tenido que reencauzar nuestros presupuestos locales que fueron aprobados por nuestros congresos para hacer frente a esta situación? Ese es uno de muchos, como también el serio problema que se está dando porque se está ahuyentando la inversión, hoy como nunca en su historia, requerimos de mayores inversiones. Y uno de los rubros que muchos de nuestros estados tienen un fuerte potencial, tiene que ver con las energías limpias, con las energías renovables, mismas que por el cambio de política pública en materia eléctrica, el gobierno federal pretende frenarlas. Es ahí, desde lo local, estaremos también actuando de una manera responsable, buscando las alternativas políticas de diálogo, pero también con las alternativas que hoy en día hemos aplicado a algunos estados, como es controversias constitucionales, como también buscar la forma de que las energías alternativas sean prioridad para nuestro país, como lo es hoy en día para la mayor de la sociedad. Son parte de las acciones que estamos llevando a cabo sin perder nunca de vista que el objetivo que tenemos como Gohan es defender siempre la democracia, nuestras libertades y el federalismo, que es parte de las obligaciones que tenemos cada uno de nosotros en nuestras entidades federativas. Para concluir, Fernando, decirte, sí han tratado de coartar muchas de las acciones que desde lo local debemos de emprender, pero estoy plenamente convencido que hoy como nunca los estados van a jugar un papel muy importante, no solamente para reactivar la economía, sino darle rumbo y dirección, no solamente a nuestros estados, sino a nuestro país, y lo haremos de la mano con nuestros representados, con los sectores productivos y todos aquellos que quieren heredarle un mejor futuro a sus hijos y a las próximas generaciones. Gracias.